Música 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 Eléctrico, cámaras Besos a les, un saludito se va a ser de los lejos Música 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 Y se encuentra Oscar Espinosa y se encuentran en Tainer. Dejan sus grandes saludos a Santiago Mexicano. Bien, en el Chimillo, vuelve a un avión. Hasta el bebé, saludos. Bien, en el Chimillo. 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 Y no sigamos avanzando. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Saludos. 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 Rosita de oliva La carne no enviesa Le das un besito Cuanto hay que ayudar Cuanto hay que ayudar Me mandas decir Si soy hombrecito Y te puedo cumplir Te paro en la esquina A verla pasar A ver si le duele Déjame llorar Déjame llorar Por ti siento Hacerme preguntas Por quien te honor yo Con tu boca ¿Alguien llorar Si no te ríes No te ríes No te ríes Suena No te ríes Si no te ríes 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 Y yo le contesta Con grande dolor No lloro por nadie Solo por tu amor Solo por tu amor Podrá suceder Si encuentro a Rosita En otro querer Vamos a seguir avanzando Vamos a enviarle por aquí los semitas A la gente que está viciando Mi compadre, mi compadre Los saluditos Vamos a enviarle los sonridos A la recita de la chora A la gente de Bocas Que lo estaba solicitando Estamos en el Centenario de la gente de Maravilla Los saludos cordiales para los niños Los rentería, mi compadito Por supuesto, los saludos Vamos avanzando Se llama el Centenario Eso que dice A la gente de Maravilla A la gente de Maravilla Que lo era la gente de Maravilla Y la gente de Maravilla Y la gente de Maravilla No quiso hacer Ahora tu quieras irme a la gente de Maravilla No quiso hacer Ahora tu piel es mi vida no te sobra Por tus daños de maravilla No más porque he dejado de lado, no lo veo, sino de peso. No me siguen comiendo caballón, pero el no deja de trabajar. A los ángeles se va cada rato y dejece en común generar. En el cielo y de veces se arriba, y la escondía como de hogar. El peligro ya se acostumbró, y con eso no le tenía nada. Y con todo se pasa tranquilo, con tu mano y con Guadalajara. A los ángeles y San Francisco, y con tu tiempo nos llegaste nada. La magia se gana dinero, y no se necesita valor, porque aquí no hay ningún parentesco. No se permite ningún error, y me encanta arribando el peñe. No me siguen comiendo caballón, porque aquí no hay ningún parentesco. No me siguen comiendo caballón, porque aquí no hay ningún parentesco. No me siguen comiendo caballón, porque aquí no hay ningún parentesco. No me siguen comiendo caballón, porque aquí no hay ningún parentesco. No me siguen comiendo caballón, porque aquí no hay ningún parentesco. No me siguen comiendo caballón, porque aquí no hay ningún parentesco. No me siguen comiendo caballón, porque aquí no hay ningún parentesco. No me siguen comiendo caballón, porque aquí no hay ningún parentesco. No me siguen comiendo caballón, porque aquí no hay ningún parentesco. No me siguen comiendo caballón, porque aquí no hay ningún parentesco. No me siguen comiendo caballón, porque aquí no hay ningún parentesco. No me siguen comiendo caballón, porque aquí no hay ningún parentesco. No me siguen comiendo caballón, porque aquí no hay ningún parentesco. No me siguen comiendo caballón, porque aquí no hay ningún parentesco. No me siguen comiendo caballón, porque aquí no hay ningún parentesco. No me siguen comiendo caballón, porque aquí no hay ningún parentesco. Por Dios te llevo en el alma Ella no me ama y yo no puedo olvidarla Pero si yo suelto como doy el de recordarla Estoy huyendo poco a poco por la madre Y no regreso, es que no puedo olvidarla Y hoy le enviamos la música, oiga, para los seres En esa bonita noche En esa bonita noche, oiga Y es el diablo, escuchamos, bello, oiga El pranzapate para el Jaime El diablo en una botella De mí nomás se burlaba Al ver que yo de una estrella Así más me enamoraba Andaba la noche aquella Con una dada clavada Pedir con una cantinera El hombre a ti que te pasa El hombre a los cerdos Y a la borrachera Vente a dormir a tu casa Ven que la suerte tenga Nadie a mi vida se abraza El hombre a los cerdos 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 La gente de Ramaderos Le traemos el cuartazo al macho Y avanzamos en la música Es el nuevo contrabando Y al cuerpo Rentería 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 En la mano Aquella noche un mariachi Poca venada en tu lado Poca vanilla en tu amares Por ese amor desgraciado Aquella no embotellado Ya por mis venas tu ría Y yo muy apasionado Pensando en ella vivía Y como estrella que era Ella robó el nuevo día Y yo muy apasionado 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 Te juro Y los muchachos del barrio le llamaban yo un cambio Y un poco sobre el estilo de su lado y me quedó Ven, viene aquí todo el señor ya no ve Yo distinto que había sobre la calle pero fue por amor Y el escritante cuando tu sol se defiende el dedo Y sonreír consultando su hijo de voz Que hoy en el que ha venido aquí te cerrarás Que se lleve con él Y su corazón no venderá Y él respira en su suelo de sanso Y el cerco de ayer nos dejó de los dos Y el cerco de ayer nos dejó de los dos Y el cerco de ayer nos dejó de los dos Y los muchachos del barrio le llamaban loca Y una voz en el destino cerrando Y le quiero sentir Y ella en mi tono, señor, regalóme Y no me está en lo que Esto vengo a negar Y yo vengo al amor Y yo vengo a negar Y yo vengo al amor Avanzamos en 1905 con corazones Y ver a los labios y el ojo que te siento Que te lleguera ya Como vos Y yo vengo al amor 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 Que en mi corazón dejó El recuerdo de su amor Y yo vengo al 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 amor Quiero que yo para mi vida 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 No, 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 no No, 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 no No, no, no No, 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 no No, no, no No, 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 no No, no, no No, no, no No, 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 no No, no, no No, no, no